Sol Pérez Sol Pérez inventa cosas para justificarse. ¡Picantes chicanas de Lourdes Sánchez! Sol Pérez es sin duda es una de las solteras más codiciadas del país. Sol Pérez Tras un trunco intento con Ezequiel Palacios, el jugador de River Plate que terminó engañándola, la participante del Bailán de 2018 se encuentra soltera y disfrutando al máximo su presente. Sol Pérez Sin embargo, no todo es color de rosas para la rubia, quien quedó en estos días envuelta en un gran conflicto tras cruzarse con Lourdes Sánchez. Sol Pérez Y con afán de dar claridad al asunto, fue la propia Lourdes quien decidió finalmente romper el silencio respecto a dicha polémica luego de que Sol amagase con renunciar al certamen. Sol Pérez Esta mañana, además, Lourdes decidió dar verdaderamente un paso al costado del certamen alegando motivos personales, no estoy en todo el día con mi hijo, comentó entre lágrimas en Los Ángeles de la mañana. Sol Pérez En realidad no fue una pelea, ella, Sol, se pelea con todo el mundo. Sol Pérez Esa noche en particular el jurado venía bastante malo con ella y se desquitó con nosotras porque no había sido una buena noche para ella en cuanto a lo artístico y baile del ritmo libre, explicó la bailarina y conductora infantil sobre el conflicto con la rubia. Sol Pérez Ella no se banca la crítica, no tiene autocrítica y empieza a inventar cosas como para justificarse y la verdad que no está bueno. Quiere justificarse ensuciando a otra persona como en mi caso y en el de la chipi, que no dijimos nada malo, fuimos muy respetuosas en la devolución. Todo lo otro lo inventaron sus padres, argumentó. Y continuó, cuando alguien está bailando estamos concentrados mirando, no hablamos entre nosotros. Y cuando ella se acerca al mostrador del bar, empuje el bar y le lastima la rodilla a la chipi, que no fue a propósito, pero esa reacción que tuvo a nosotros nos dio gracia. Los padres de Sol se agarran de eso, que nos reímos de la coreografía, cuando nos reímos de eso, del mostrador y la rodilla de la chipi. Pero no está bueno que inventen cosas, que renuncie, que haga lo que quiera, eso no me importa para nada pero que no eche culpas a personas inocentes que solo hacen su trabajo, cerró Sánchez. ¡Gracias!